Pártate conmigo, un cuartito de silencio Préstame esta noche, tu maleta de los sueños O me echa su pulso, o jugamos un sencillo Préstame conmigo, hasta que el mensaje brilló Todos amigos, arriba Llévame esta noche a San Fernando Arriba Dilemos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades Enseñame a besar como tú solo sabes Llévame esta noche a San Fernando Arriba Dilemos un ratito a pie y otro caminando ¡Gracias! ¡Gracias!